Pues espero traer la corona, que es lo único que quiero, pues que sea la primera mujer mexicana que pueda obtener el título de Miss Mundo. ¿No hay título? No, ninguna mujer mexicana ha podido ganar el título de Miss Mundo, desgraciadamente. Mariana Berúmela, Nuestra Belleza 2011, la verdad se lo merecía, hubo muchas fallitas ahí, pero por cuestiones de que no tenía cada quien su certamen, es por eso que en esta ocasión y es el primer año en que se dividen los certámenes para que Nuestra Belleza Mundo México tuviera su propio certamen y ya no tuviera ningún pretexto. Pues ahora vamos con todo allá a Indonesia.